A mí ninguno me gusta, la verdad. Ay, me parece que lo que no te gusta a ti es la fiesta. No los disfraces. La verdad no tengo nada de ganas de ver a Lorena. Esa es la verdad. Juan, igual y no la ves. Va a estar disfrazada, ¿no? No sé. Esto es increíble. Mira el osito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, tu mejor amigo. Tu hijo. Se me acaba de ocurrir una buena idea. Ahora sí, el Fabiancito me va a pagar una de las que me debe. Señorita, señorita. ¿Tendrá un traje igualito al que se llevó el chavo este? Sí, claro. Sí, igualito. Uy, me encantó su traje. ¿Qué estás tramando? Hola. Que ya andas de rogona con el Pucheritos, ¿eh? Y la envidia que la voy a estar teniendo. ¿Te envidia por qué, guapa? ¿Por qué? Cuerísimo, millonario de impotencia. ¿Qué más? ¿Ya viste que el muy idiota no aceptó la herencia? Ah, pues te equivocas. Porque sí la aceptó. Mi papá está que se lo lleva el demonio. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿La aceptó? ¿Quién, quién? Tú ya. ¿Cómo llegó el reloj de mi papá a tus manos, eh? Contéstame. ¿Por qué tienes tú el reloj que me robaron a mi papá cuando lo mataron? Un momento, ese reloj es mío. Yo se lo quité a un amigo que le dice en el risueño, alias el Pancho, amigo mío, de la secundaria. Gracias. No, 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 dame ese reloj que era de mi papá, entiéndelo. ¡Era del verbo, ya no! Además, ¿quién me asegura que era de tu padre? ¡Yo! Ay, sí, este idiota ya cayó, ¿no? Que venga él y me lo reclame. No, ese aquí es... ¡No, no, no! ¡Esequiel! 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 ¿Eh, qué pasó? Ay, yo necesito que me ayudes. No manches, ¿qué te pasó? O sea, tienes una cara terrible de que viste a Tom Cruise. Ay, ya, cállate. Lo que pasa es que Esequiel acaba de irse con un reloj que es súper importante y de seguro lo va a esconder. No manches, si quieres que yo vaya y investigue dónde es que la puso, ¿cierto? Sí, sí, apúrate. Ahora, agarra tus cosas. Vamos, de tus... Hija, mira, Ignacio tuvo la idea de rentar una película mientras ustedes se van a la siesta. Ya está, hice palomitas. Hola. Hola. No, gracias. ¿Qué pasa? Mamá, pasó algo muy delicado. Hoy le vi a Esequiel el reloj que le robaron a mi papá el día que lo mataron. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, sí, yo también me sorprendí, pero vi sus iniciales y hice el reloj de mi papá. Tenía que ser ese tipo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que se lo había ganado en una apuesta al tal Pancho. Pues habrá que investigar al respecto. Esequiel es de la misma calaña que ese hombre. Bueno, yo los dejo para que se sigan a mi cliente. Gracias. ¡Allá! ¿Allá qué? ¡Allá! Ah, vamos para allá. ¡Allá! ¡Ven, ven! Ya, vale. ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Hola! 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 No entiendo, ¿qué vinieron los de Cavarnicola? ¡Ah! No, yo no vengo a Cavarnicola. Él es el... ¡Pero pareces! ¡Ay, no les hagas caso, Andrés! Eres el niño más lindo del mundo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Ustedes? ¡Uh! ¿Qué? ¡Lanca nieve! ¡Ah! Yo, ¿de qué? ¡Uh! 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 Yo, de gladiador frío. ¡Uh! ¡Uh! No entiendo por qué Lorena no vino con Cavarnicola. Bueno, tal vez sea... Porque no son novios y ella te estaba diciendo la verdad, ¿puede ser? Patricio, ya discutimos esto, ¿no? Te estoy dando mi opinión, hermanito, mi humilde opinión No sé, ya no sé, ya no sé qué pensártelo Pero bueno, hoy me voy a descubrir algo Y de paso, Javiencito va a ser un buen coraje Y un buen carajo Hola 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 a todos Hola No, 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 no se preocupen ¿Qué onda? ¿Ya listos para irse con vos? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Claro! Bueno, bueno, para eso es la fiesta Para recaudar fotos, no ahí viene porque está hasta el gorro, ¿eh? Ahí está Gracias ¿Qué tal de ridículo me veo? No, muy bien Si no tuviera esto puesto me reiría mucho de ti Igualito, idéntico, ahora sí, ¿eh? Falta ponerme esto A ver A ver Ahí te voy Puta, qué incomodido ¿Cómo se pueden poner esto? Dije que era difícil con esto Ahí está Estoy listo Esta noche La venganza Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, por favor ¿Con quién te crees que estás hablando? Ya Ya quedó Ahora sí me voy a vengar, hermanito ¡Dale, dale! A mí me gusta Suerte, ¿eh? ¿Dónde veo, Juli? A ver Échame aguas, ¿eh? Oye ¿Estás segura que se quiere dejar el reloj aquí? Ay, Tani, ya te dije que sí Seguí así que él como me dijiste Aquí debe de estar Pero no tengo idea de dónde ¿Cómo no te fijaste? ¿Cómo no te fijaste, Cintia? Ay, ya Tani? Mejor dime que para qué quieres hacer el reloj O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué no te fijas? En vez de hacer tantas preguntas Mejor fíjate que no llegue nadie Que no quiero que nos cachen aquí Ay, ¿dónde estarás? ¡Ahí está! Ay, ya ves, torpe, te lo dije Ahora sí tengo a mi papá en mis manos Y no se va a negar a ayudarme con Juan Carlos Sí T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¿Dónde está la cabeza? Oye Fernanda, ¿qué onda? ¿Puedes un girl en tu brazo? ¿Más? Perdón, ¿tú tienes un carro verde? ¿Puede ser? Sí, porque estaba subiendo la alarma ya desde hace rato Me parece que ya le rompieron el cristal Y estaban a punto de llevarse el estéreo Me pareció, me pareció Qué lástima, qué barbaridad ¿Cómo estamos? Oye, qué raro es una pasa aquí, ¿no? Pobre, pobre por sí ¿No fuiste a ver tu coche? ¿No fuiste a ver tu coche? No, no fuiste Lorena Fabián Juan Carlos Bueno, te dejo Tuve la totales eres sonora para mí, ¿no? Ey, no, Juan, no Lorena, 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 Lorena Déjalo ir, este tipo es un... Se está aprovechando de ti, hombre No, no se está aprovechando de mí, Fabián No, claro que sí Mira, se tuvo que cambiar redes para engañarte ¿Sí? ¿Eh? Tuve que ligar yo para que se le semascarara ¿Ok? Se está burlando de ti nada más, Lorena Por Dios Ahora sí, con esto voy a presionar a mi papá No me cabe la menor duda Tania, no manches, ahí viene Juan Carlos y Patricio Aguente Tania, esconde esa cosa, ¿verdad? No ¿Qué hacen aquí? ¿Sabes qué, Juan Carlos? Es que a la pobrecita de Tania Le empezó a doler la cabeza horrible Entonces yo súper inteligentemente La saqué del bullice de la gente Para que aquí... Tania, ¿qué te pasa? Sí, me siento mal Pero ya al ratito se me pasa No, vamos Soy yo un imbécil, Patricio Pero un imbécil, en serio ¿Para qué la besé? ¿Para qué la besé? Ya, ya, Juan Tranquilo, tranquilo No, no, Patricio Es que no sabes O sea, la tuve ahí enfrente No puedo hacer nada Mi amor fue más grande que mi orgullo Cuando la tenía ahí La tuve que besar No me aguanté Bueno, lo que tienes que hacer Es hablar con Lorena Ella seguramente sintió lo mismo Juan, se notó cuando te besó Patricio No te das cuenta Me besó porque creyó que era Fabián Solamente por eso me besó Mira, Lorena Juan Carlos se toma demasiadas libertades con él Mira, no es posible que tu ex Se haya tenido que disfrazar como yo Para besarte O, bueno, lo que pasa es que Pensaste que era yo Y por eso lo... No, 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 a ver, María Espérate Yo no sé qué pasó, pero Yo sabía que era Juan Carlos El que estaba besando Aunque estuviera desfrazada No, mamá Prefiero estar lejos de Lorena No sabes cómo me duele Verla con su galancito ese Juan Carlos Lo que tú tienes que hacer Es poner tus ojos en otra muchacha Hay muchas muchachas Que son muy lindas Y que podrían quererte Ahí tienes a Tania, por ejemplo Mira, con todo y su enfermedad Ahí la tienes, lucha Y además podría quererte Hijo, te quiere ya mucho Mamita Escúchame Mientras yo tenga a Lorena Metida en mi cabeza No puedo querer a nadie más ¿Me entiendes? No puedo Ay, Juan Carlos Qué bueno que estés aquí Bueno, yo lo dejo, ¿eh? Gracias, mamá Oye, Juan Carlos Es que sabes qué Tania se siente súper mal De la cabeza Le sigue durmiendo muchísimo ¿Te duele mucho? Sí Sí Sí, me duele mucho Entonces yo te quería pedir de favor A ver si la puedes llevar Tú a su casa Porque, pues, es que... Sí Sí, yo la llevo, claro No hay problema Vamos Vamos Me tiene muy sacada de onda La actitud de Juan Carlos Yo no sé por qué Se disfrazó de Fabián Bueno, tienes que admitir Que fue bastante ingenioso Para acercarse contigo, ¿eh? Ay, Paulina No creo que haya sido por eso Más bien Yo no sé por qué lo hizo Mira Ahí viene Y si quisiera conmigo No estaría abrazada de Tania Ah, ese es el problema Que esa golfa Va a aprovechar cualquier momento Para regresar con él, ¿eh? Pues, por lo pronto Ya le regaló un lucito Como el que a mí me regaló Lorena, no manches Ese es tu muñeco Yo lo olvidé en alguna parte Pero ahora mismo Lo voy a recuperar No te preocupes A ver, señorita Con su permiso Pero este muñeco Es de Lorena Le pertenece Y tiene un significado Muy especial para ella No, oye No, 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 Tania Eso no es tuyo Vamos, vamos Si te sientes tan mal, vamos Sí Te encargo de que le expliques A Lorena que me la encontré, ¿no? Digo, no vaya a desconfiar de mí Ok, amiga Te juro que yo me encargo de todo Tú tranquila No te preocupes Te quiero mucho, amiga Tú también, amigo Gracias Por fin Sola la covacha Ahora sí Ven con papá ¿Dónde está? Destaca ¡Me lo robaron!